Vamos a continuar con más 28 ciudadanos venezolanos han sido detenidos en un búnker en Pachacamac. En este lugar se han encontrado armas de fuego, granadas y drogas. El alto mando policial llegó en helicóptero hasta Pachacamac. En el distrito, dentro del condominio Jatocisa, 28 venezolanos y una mujer colombiana habían sido detenidos. En la lujosa casa de campo Villamora, dentro del condominio, según una fuente anónima, hace dos días un grupo de venezolanos se encontraba de fiesta. De hecho, cuando llegó la policía, los extranjeros preparaban un evento para ver el partido Perú-Venezuela. El grupo contra el crimen organizado y detectives de la DIRINCRI ingresaron a la casa y las balas empezaron a sonar. Y la inteligencia policial ha podido determinar e intervenir, incluso con enfrentamiento armado a través de disparos de armas de fuego. Y se ha podido reducir y encontrar acá un centro de operaciones donde está prácticamente conformado por 29 ciudadanos extranjeros. Drogas, armas y alcohol fue lo que encontró la policía. Dos pistolas con las que los venezolanos se enfrentaron a los agentes y dos granadas fueron incautadas. Adentro también tenían marihuana, pasta básica de cocaína y TUSI, la droga rosada. No es un centro de esparcimiento, esto no es un club. Acá hay gente armada, acá hay gente que está lleno de tatuajes, acá hay sicarios, hay gatilleros, hay asesinos. Por ello que es importante nosotros hacer conocer a nuestros ciudadanos que estamos dando la pelea. 15 varones y 14 mujeres fueron sorprendidos mientras bailaban y tomaban alrededor de la piscina. Sus botellas vacías y vasos de cerveza a medio tomar lo evidenciaron. Además, uno de los detenidos afirmó haber llegado al búnker para trabajar como DJ para la fiesta que se estaba preparando para la noche. Me invitó un amigo DJ y me vine para acá y llegando, me intervinieron, pero ni siquiera me dieron chance de entrar. ¿Había una fiesta acá? Iba a ser una fiesta. El búnker de Pachacamac se instaló en esta casa de campo de aproximadamente mil metros cuadrados, ubicada en la zona más exclusiva del distrito. Esta fue alquilada por los venezolanos, según la policía, como presunta base de operaciones y planeamiento de actividades delictivas. Estamos en una zona 5, donde tenemos el valle, la zona del valle. Y aquí en el valle hay muchos fundos, fundos que son, los propietarios los alquilan. El comandante general de la policía afirmó que entre los detenidos hay personas que podrían tener vínculos con la organización criminal Los Hijos de Dios, implicada en el delito de trata de personas. Hasta que esto se determine, los 29 detenidos serán investigados por presunto tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego, municiones y explosivos. Bueno, y la lucha contra la delincuencia internacional no solamente es labor de la policía, ellos ya hicieron su trabajo, ahora depende de la fiscalía y del Poder Judicial. Ojalá que de estos 21 no se vayan a salir a la calle, como advierte el comandante general de la policía.